No corre Mejía, el centro que venía de esa pata, el rebote, otra vez con Morales, atención con Rodrigo López, viene Silva, López, ¡gol! ¡Gol! Paez la perdió, el rebote le va a quedar a López, 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 López y Reynoso, ¡López! ¡Zanoteo! ¡López! López advirtió por el juez, Pélez ganó 2 a 0. Juego mañana, ¿no? Correcto. ¿La orden del peruano? El partido en marcha, primera pelota. ¡Qué paraguayo! ¡Atención! Perón que va con el pelotazo, la busca Fernández, Fernández, ¡ahí está! ¡Ah! ¡Atención! Se viene González, aquí está César González, ¡Este me gusta mejor el venezolano! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Gol! Revoluciona la jugada. Palacios. ¡Uy! ¡Le perdió! ¡Torres! ¡Ahí está Benítez! ¡Gol! ¡Gol! Verón, Benítez... ¡Gol! Muy buen arquero, Bruno. Dentinho fuera del área, por acá pide Danilo. Danilo, amagando Danilo y pasando Danilo. Danilo. Continúa Danilo, sigue Danilo. Danilo al medio, linda pelota para Ronaldo. ¡Gol en contra! ¡Gol! Dentinho, Dentinho, Ronaldo lo tiene el segundo. ¡Gol! ¡Gol! Se invierten los roles. Angelín, Juan al medio. Atención, qué linda. Lo tiene Wagner. ¡Gol! 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 De todas estas instancias, de octavos de final la de Bruno. Señores, ganó Corinthians, pero pasó Flamengo. Clasificó Flamengo con el gol de Wagner-Lov. Perdió a 2-0 por ese gol, vale doble. Arrancó el partido, Pito Beligoy ya juega Nacional. La va a sacar Ojo, está Morales. Subía Gustavo Ale. Y fue dedicado a mí, que le meto por la derecha a Ángeles. ¡Riveiro! ¡Tu Cruzeiro! ¡Riveiro! ¡Riveiro! ¡Cleber! Pasó Ribeiro, pasó también Fabricio. ¡Epa! Fue al ataque. El jugador Fabricio, que es un jugador en 5. Fabricio para el segundo. ¡Fabricio! Apura Jonathan. Y gol de Gilberto. ¡Gilberto! Damas y caballeros. Sencillo, criterio básico de Beligoy. Se terminó el partido. Ahora sí, señoras y señores. Ya están jugando. Cronómetro en cero. Ya están jugando. Internacional de Porto Alegre. Iván Fiel. Bolívar. Ney, viene en el centro. Se queda Laucha. Ladino. Guiñasu. Talesandro. Talesandro. ¡Qué pelota metió! ¡Gol! ¡Alessandro! ¡Gol! ¡Alessandro! ¡Alessandro! Se viene Fabiano Eller. Ahí va Eller. Mete centro. ¡Gol! Se viene Uribe. Está habilitado. ¡Gol! ¡Morina! ¡Gol! Pero esta vez... ¿Quién va? Roberto Gamarra. ¡Gol! 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 Buja de lasaña. Centro de Ayala. Roberto Gamarra. Atentos al remate de aquí. ¡No! ¡Gol! 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 ¡Gol!